... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Integrantes del equipo del programa radial Proposiciones viajaron a la vecina provincia de Tucumán a recibir una capacitación en lenguaje radial y audiovisual. Nos dieron una capacitación a todo el grupo. Iniciamos con cuatro jóvenes. Después se han ido adosando. En la actualidad estamos aproximadamente 15 personas trabajando en el programa. La temática no solo es discapacidad. La tratamos a la discapacidad en ciertos momentos cuando los oyentes nos solicitan la temática o leyes. Ahora fuimos invitados a la segunda jornada de capacitación radial en Orcomoche, Tucumán, ya que la radio de la universidad estaba cumpliendo su centenario. Yo los invito a todos aquellos que tengan interés, especialmente hay muchos jóvenes y adultos con discapacidad que tienen temor. Pero tienen que darse cuenta que aquí no se los está viendo. Entonces tienen las posibilidades de desempeñarse con toda libertad. La Asociación del Personal No Docente de la UNCE firmó la póliza de seguro extendido de Cepelios con la compañía de seguros Hamburgo. El beneficio del acuerdo también se extendió a otros rubros, contando con servicios de urgencias médicas, enfermería y peluquería. Para nosotros estos pasitos que vamos dando son grandes logros. Nosotros, ustedes saben que en todo este tiempo hemos sufrido, como decía Pablo, muchas desgracias dentro de la familia no docente. Nosotros como gremio, además de atender las cuestiones netamente laborales nuestras, también nos incumbe lo social. Y dentro de las soluciones a lo social están estas. El seguro comúnmente antes estaba pensado para cuando sucedan determinados siniestros que hacen que no sean las personas titulares que la pagan comúnmente las que gocen de los beneficios de estar amparado en una póliza de seguro. Hamburgo lo que busca es que además en el trayecto de la cobertura, no tan solo en el siniestro, sino en el trayecto de la cobertura, tengan ciertos beneficios que hagan al producto utilizable durante la vida. O sea, servicios que sumen. En este caso Hamburgo presta servicios que están incluidos en el convenio que firmamos, como por ejemplo emergencia médica de servicios SEM. La Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades invita al curso de límites y nuevos códigos de educación a realizarse en la UNCE. Se abordarán temas relacionados a los nuevos códigos para entender la época actual, los discursos y límites de la educación y el rol de los profesionales del área. La capacitación va a consistir en dos encuentros comenzando el día sábado 10 de agosto. En el marco de la Diplomatura Superior en Educación Especial y Discapacidad, se dictó el seminario denominado La Escuela Común y la Educación Especial, abordando la problemática de las adecuaciones curriculares en el sistema educativo actual. En realidad la idea de este espacio curricular es repensar la escuela, tanto repensar la escuela común como la escuela especial, porque lo que de alguna manera tenemos que repensar es el sujeto de la educación. Nosotros podemos decir que los últimos 20, 30 años han sido años de un cambio muy grande, de un cambio de paradigma, de un cambio de paradigma en la educación, pero también de un cambio de paradigma en relación a cómo enseñamos, a quién enseñamos y qué enseñamos. Entonces la escuela no da respuesta a la totalidad de sus alumnos y se debe plantear por qué no está dando respuesta. Quizás podríamos aventurar que no está dando respuesta porque sigue reproduciendo formatos que tienen que ver con la homogeneidad, que tienen que ver con la escuela tradicional, con una escuela tradicional que tuvo su sentido en su momento, pero que hoy nos damos cuenta que está dejando muchos alumnos por fuera. Pero hoy nosotros podemos decir que esa diversidad, esa diferencia que alojaba la escuela especial, de alguna manera puede estar dentro de la escuela común y pueden aprender dentro de la escuela común. Y que muchos de aquellos problemas de aprendizaje en realidad no eran problemas de aprendizaje, eran problemas de enseñanza. Las carreras de Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud convocan para la presentación de trabajos para el II Congreso Nacional de Promoción y Educación para la Salud. En la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde nos ubicamos como carrera, profesorado y licenciatura en Educación para la Salud, estamos abocados a la organización del II Congreso Nacional de Promoción y Educación para la Salud. Está convocando a profesionales del área de la salud que trabajan en promoción y en educación para la salud. Con esto quiero decir que no es propio de los educadores para la salud, sino de todos aquellos profesionales que trabajamos por la salud de la comunidad. También queremos avisar que previo a este Congreso, el día lunes, se va a hacer un seminario de posgrado sobre la identidad profesional, que los organizadores han convocado a todos los profesionales que están en ejercicio de su profesión, valga la redundancia, para conversar y fortalecer, para pensar cuál es el rol actual y cuál es el rol futuro de la educación para la salud. Desde el Instituto del Espacio de la Memoria se invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Festival de Cine de Derechos Humanos con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNCE y la Facultad de Humanidades. En Santiago del Estero se va a reeditar el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos a partir de la primera semana de septiembre. Como se venía haciendo años anteriores, este año se va a replicar a partir del primero de septiembre juntamente con el Instituto Multimedia, el Instituto Espacio de la Memoria y con una gran colaboración de la Universidad Nacional de Santiago del Estero porque una de las salas principales va a ser el Paraninfo de la UNCE. Además del valor que tiene por la calidad fílmica de las películas va a contar con la presencia de importantes figuras en relación al tema de derechos humanos. Hemos confirmado la presencia de Estela de Carlotto juntamente con nietos recuperados en Santiago del Estero y la señora Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y algunas personalidades del mundo del cine y de la cultura.